Venimos a las canchitas de fútbol de la costa, estamos con José Luis Bringa, que es el presidente del fútbol inclusivo de Peñarol. Una novedad, nosotros no hicimos móvil de esto todavía, y la verdad que yo estoy anonadada con lo que estoy viendo. Contanos un poquito vos de qué se trata. Bueno, muchas gracias por venir, por poder difundir este tipo de actividades que hace nuestra institución. Este es un proyecto que arrancó en diciembre del 2016, con el fútbol para ciegos, y que año a año hemos ido agregando otras disciplinas. Ya arrancamos el año pasado con el fútbol para personas con síndrome de Down, y este año, les doy una primicia, vamos a arrancar con el fútbol para zorro. Lo mejor de todo esto es que es un proyecto integrador, inclusivo, que trata de darle habilidades, herramientas a los muchachos, para que puedan no solo desarrollar el deporte, el fútbol que ellos aman, sino también otras posibilidades para la vida, para su vida cotidiana, diaria. ¿Cuáles son los objetivos de estas prácticas? Bueno, los objetivos son que a través de Peñarol, creemos que una gran, una mega institución como es Peñarol, una gran institución, pueda tener cierta influencia en la sociedad y pueda concientizar a la gente para que, bueno, que todos tomemos responsabilidad de esto. Que con un poquito más se puede incluir a estas personas, que en el Uruguay las personas con discapacidad, según el último censo, son el 15,9%, que es mucho. Y en el mundo la discapacidad aumenta. Este proyecto también no hubiera sido posible si no hubiera una institución como Peñarol que estuviera atrás de esto. El principal sponsor es Peñarol acá. Si bien hay gente que ayuda, que colabora y que mucho agradecemos, bueno, Peñarol está atrás de todo esto. La directiva interior, a Barrera y a Catino, que siempre están presentes en este tipo de emprendimiento, muchísimas gracias. Y hemos tenido un crecimiento deportivo notable. El fútbol para ciegos de Peñarol ha jugado más de 20 partidos en este tiempo, donde solo hemos perdido dos. Y tuvimos que ir a México a jugar una Copa Libertadores para perderlo. Pero así todo eso no es lo más importante. Lo más importante son las habilidades que ellos pueden desarrollar y esa independencia que logran a través del deporte. Lo que les mejora la vida, me imagino. No, sin duda que la calidad de vida mejora notoriamente, ¿verdad? La emoción, el proyectarse como personas, el tener otros planes, otros proyectos, el salir a competir. Hemos estado en Chile, donde venimos de salir campeón. En México, en Argentina, jugamos contra Boca. Ganamos a Boca en la bombonera 3 a 0. Pero bueno, en un sinnúmero de países donde es toda una experiencia enriquecedora, tanto para ellos como para nosotros. Cuando se viene una práctica del fútbol inclusivo de Peñarol, se viene de una manera y salimos de otra y mejorados. Contanos un poquito de Anthony, que lo estamos viendo ahí. ¿Es el capitán del equipo? Bueno, Anthony es un líder nato, es el capitán del equipo, es el goleador de la última Copa Libertadores con 7 conquistas. Y es un jugador que ustedes lo verán en la jugada que está haciendo, que está despegado, es un gran jugador, gran persona. Y bueno, que él les cuente que le va a contar mejor que yo la magia que hace con la pelota. Por supuesto. Bueno, vos jugabas al fútbol desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Yo desde chiquito veía y nada, hacía baby fútbol. Y ahora sos el capitán de este cuadro, que la verdad que la rompen todas. Sí, sí, sí. Tengo la suerte de tener el apoyo de los compañeros y bueno, el técnico que me eligió para ser el capitán. ¿Qué significa para vos ser el capitán, aparte de poder jugar en un equipo así? En realidad es reimportante. Si bien la figura del capitán en todos los equipos es la que predomina, por decirlo de alguna forma, acá es como más importante porque los muchachos tienen que tener una palabra de motivación siempre, poder manejar todo el tema de los liderazgos y de las angustias, los estreses, el tema de también, o sea, las frustraciones que pasan en los partidos y bueno, tenés que estar con la cabeza bastante fría y bastante calmo como para poder manejar esa situación. Antonio, para cerrar, contanos un poquito cuáles son los elementos que utilizan ustedes en el fútbol para que esto sea, digamos, más fácil. Bien, en realidad la pelota con Cajabel que suena, esta es la máxima adaptación. Con ella nosotros sabemos en dónde está la pelota y bueno, podemos seguirla, ¿no? Después, bueno, tenemos la cancha de 40 por 20, 40 de largo por 20 de ancho, donde en los costados hay vallas laterales que ofician de guía y hacen que el deporte sea más continuo. ¿Y para meter los goles? Después tenemos un guía detrás del arco contrario que diga la parte ofensiva del equipo, entonces él es el que nos hace ir a meter los goles o a errar, ¿no? Felicitaciones porque te estábamos viendo ahí, la verdad que la rompés, yo no podía creer al ángulo, te digo, ¿eh? No, es cuestión de práctica, en realidad, mucha práctica. Yo hace 11 años ya que juego, entonces, nada, es un poquito de eso, ¿no? Darle como ejercicio para poder llegar a poder meterla adentro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por recibirnos, felicitaciones a ustedes por esta iniciativa, la verdad que nos encantaría volver también para conocer esta nueva iniciativa de fútbol para gente sin audición, así que volveremos. Gracias a ustedes y esperamos que a través de esta nota podamos hacer que otros clubes más se animen a llevar adelante estos emprendimientos. Para la que sí. Antonio, ¿vos querías mandar un saludo? Sí, en realidad quería mandar un saludo a todos los compañeros del trabajo, allí del sector de Antel, bueno, a mamá, bueno, a la familia, y bueno, y a todos los muchachos del plantel que están escuchando, que están siguiendo la transmisión, así que un saludo y un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, esos saludos habrán llegado seguramente. Gracias chicos y seguimos con ustedes. Gracias Cami, un saludo grande, qué lindo, qué lindo. La verdad que este distinto, diferente. Esto es el inclusivo. Por supuesto. Gracias.